Muy buenas noches, gracias por estar una vez más en Opiniones, siempre agradecida de contar con su sintonía y por supuesto agradecida del privilegio que nos da Dios de compartir cada domingo este espacio que es de ustedes. Hoy en Opiniones hablamos de un tema sumamente preocupante y de interés para toda la sociedad dominicana y que ese interés y esa preocupación también la ha mostrado el gobierno y es el tema de la seguridad nacional a raíz del auge de la violencia, la criminalidad y el caos en el vecino país de Haití. Y para hablar de este tema nos acompaña Daniel Pou, quien es experto en temas de seguridad, politólogo y habitué de opiniones. Hablaremos también en amplio de otros temas relacionados con nuestro tema principal en nuestros segmentos estelares. Y quiero como cada domingo invitarles a seguir nuestras redes sociales arroba lenis opiniones, arroba lenis garcía g y por supuesto a que visites nuestro canal de youtube, te suscribas, les des like a nuestro contenido y también a que le des clic a la campanita de notificaciones. Así que una entrega con un tema sumamente en boga de mucho interés también para la región y toda la comunidad internacional. Hablamos de seguridad en Opiniones, no sin antes dar un vistazo a las noticias. Acompáñenos. Con nosotros Daniel Pou tenemos el privilegio de recibirle nuevamente en Opiniones. Ya habitué de verdad de nosotros para hablar de temas tan importantes como la seguridad ciudadana, la seguridad nacional, pero también para que abordemos un poco los temas de la agenda política nacional con nuestro politólogo, experto en temas de seguridad y amigo Daniel Pou. Bienvenido don Daniel. Muchas gracias, pues yo me siento sumamente privilegiado de estar con usted aquí de nuevo y pues dispuesto a tratar de satisfacer el interés suyo. Muchísimas gracias y sobre todo también las inquietudes de nuestra audiencia que me escriben, envían correo electrónico muchas veces sugiriendo invitados y me habían dicho hace mucho que no llevas a Daniel, estuvo por allá doña Rosario, le llevan la cuenta para que usted vea. Y mira que estoy asistiendo a pocos programas porque tengo una agenda muy cargada y usted sabe que la televisión consume mucho tiempo. Es así, pero entonces vamos a tratar de aprovechar verdad este tiempo y agradecerle por la receptividad de aceptar nuestra invitación. Hay un tema en boga que es urgente, prioritario, preocupante y lo digo en este orden porque incluso el presidente de la república el pasado miércoles expresó la necesidad o ratificó que desde el gobierno se va a garantizar la seguridad y me refiero al tema de la crisis de seguridad, violencia, el auge de la criminalidad y el caos en el vecino país de Haití. Y usted don Daniel que está también desde el Ministerio de Interior Policía siempre ha ligado a estos temas. Nos gustaría iniciar esta entrevista con una panorámica amplia desde su perspectiva técnica en torno a la crisis de seguridad y la inseguridad en Haití. Indiscutiblemente que lo que está sucediendo en Haití constituye una amenaza no tan solo para la República Dominicana sino para la propia región. Y se lo digo porque muchas personas piensan que esas bandas son netamente haitianas y en esas bandas hay personas de otras nacionalidades, entre ellas jamaiquinos. Bueno, vimos cuando sucedió el lamentable asesinato del expresidente o del presidente haitiano que había muchos extranjeros. Correcto. Habían mercenarios colombianos, ex militares que habían sido desmovilizados ya por cumplimiento de años en servicios, no eran jovencitos, eran hombres ya con mucha experiencia en el combate con la FARC y con el Ejército Nacional de Liberación y que habían pues agotado su ciclo de vida útil dentro de las fuerzas militares de Colombia y fueron contratados por lo visto por grupos de magnates haitianos para producir una azonada al gobierno que en ese momento detentaba el poder. Todo terminó con la trágica muerte del presidente de Haití, todos conocemos cómo se gestó el fenómeno, la situación, fue una coyuntura inducida y luego se hicieron unas ciertas maniobras para aparentar y desviar la atención de quienes verdaderamente estuvieron implicados. Aunque todavía estamos esperando las declaraciones de la ex primera dama de Haití, hoy viuda del expresidente, que nunca más ha vuelto a hacer presencia en la palestra pública para responderle a la prensa preguntas sobre la situación que se produjo y que por demás ella misma en algún momento reciente habían transcurrido los acontecimientos, había advertido que en algún momento se iba a saber la verdad, pero parece que la verdad tiene más peso que la voluntad de ella. O quizá hay otros factores. Sí, bueno. No sabemos. Entonces usted decía, volviendo a la pregunta inicial, que estas bandas no están necesariamente integradas por nacionales haitianos. Exclusivamente no están integradas por nacionales haitianos. Ahí se hablan de mercenarios, se hablan de jamaiquinos vinculados al narcotráfico, pero hay que decir que estas bandas tienen sus orígenes en el propio Haití en el sentido de que fueron creadas por grupos de poder, ¿verdad? De lo que anidan con sus artimañas dentro del espectro de las élites haitianas. Lo que pasa es que llegó un momento en que las bandas se sintieron con tanto poder que definitivamente podríamos decir no se distanciaron, pero condicionaron su participación y Haití ha terminado siendo un territorio de nadie. Para República Dominicana es preocupante porque definitivamente todo el que tiene dos dedos de frente en República Dominicana sabe que esa solución no la pueden resolver los haitianos porque las élites haitianas son parte del problema. Entonces ahí lo que se corresponde es una intervención para producir una transición. Yo soy de los que propongo un fideicomiso por unos 15 años que elimine todas las instancias institucionales de Haití y se entronice un gobierno como corresponde. Y una pregunta, esa figura del fideicomiso amerita, ¿verdad? De instituciones que regulen, que supervisen, ¿existen en Haití condiciones para generar un fideicomiso con digamos un conglomerado de instituciones que puedan asumir esta responsabilidad? Porque el problema allí también es preocupante y es más complejo por la falta de institucionalidad. Bueno, no estoy hablando de instituciones haitianas. Serían internacionales, la comunidad internacional. Constituidas por miembros de la comunidad internacional. Eso está bastante claro porque la gente habla, yo hablo de fideicomiso en términos de política de intervención. No estoy hablando de la figura como tal. Sí, de fideicomiso, de alianza pública. No, no. De hecho, creo que en Haití nada, nadie, ningún sector de la sociedad haitiana ha dado muestra de estar en capacidad de colaborar para conducir una transición. De hecho, hay sectores de la élite haitiana que están en contra de una intervención internacional. Claro, porque serían desplazados de los nichos de poder que ellos detentan. Porque ahí es que radica el problema. El problema es que una sociedad que sufrió primero una gran fractura entre el intento de ciertos grupos establecer una institucionalidad y otros de continuar con el modelo autoritario, pero solapado a través de personeros elegidos entre las élites haitianas para continuar con un modelo político que en el siglo XXI es imposible de llevar a cabo. Para comenzar, ¿cómo es posible que un pueblo no tenga derecho a tener una identidad? Más del 65% de la población haitiana no tiene registro, ni siquiera de nacimiento, no tiene documentos de identidad. Eso está reservado para pequeños núcleos en Haití. Porque me dicen que hasta lograr un documento de identidad tiene un alto costo. Entonces, en Haití… Y el acceso es muy difícil. No, muy difícil. Muy difícil. Aparte de accesos a servicios, de agua, servicios, los servicios básicos, elementales que debe brindar una sociedad. Don Daniel, para la República Dominicana, desde el ámbito de la seguridad, y lo vamos a ir evaluando en diferentes renglones, ¿la frontera de la República Dominicana está segura en estos momentos? ¿Qué tanto riesgo tenemos de que con estas situaciones en Haití pueda traspasarse esta situación de inseguridad haitiana hacia territorio dominicano? Existen pocas posibilidades que eso pueda migrar hacia territorio dominicano. Porque primero, el modus operandi de esas bandas está inscrito dentro de una visión de plenitud absoluta en razón de que no tiene una fuerza militar o policial que lo contrarresta en el territorio haitiano, por un lado. Por el otro lado, ellos conocen la actitud que tienen los dominicanos y la firme decisión de no permitirle operar en su territorio. Entonces, ellos tampoco se pueden involucrar en una confrontación con un ejército regular como el de República Dominicana. Porque llevarían... Pero están fuertemente armados. Sí, pero eso no importa. Llevarían las de perder. Porque el problema es que esas bandas actúan como guaridas de buitres, de hienas. O sea, son depredadores. Entonces, ese tipo de organización paramilitar no resulta ser tener la coherencia, la consistencia, la cocción necesaria ni la disciplina para enfrentarse con un ejército regular como el de República Dominicana. ¿Por qué entonces tanta preocupación desde el gobierno con el tema de la seguridad? Me gustaría escuchar unas declaraciones muy recientes de esta semana del presidente Luis Abinadel para que las analicemos en qué sentido pudiéramos hablar de que la seguridad de la República Dominicana de una u otra forma se pudiera... pudiera estar generando preocupación. Veamos. Lo que hemos dicho reiteradamente es que la situación de Chile decide y nos afecta. Pero no solamente nos afecta a nosotros, ellos tienen que saber también que afecta a toda la región. Y nosotros reiteramos, lo está haciendo también nuestro canciller en el día de hoy, en las Naciones Unidas, que ese es un tema que tiene que atender de manera urgente la comunidad internacional. Y no le puede exigir absolutamente nada a la República Dominicana, porque nosotros hemos hecho demasiado por Haití. Entonces, ellos pueden hacer todas las alertas, son países independientes. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es lo que yo voy a hacer es la garantía de la seguridad del pueblo. Claro. Escuchamos aquí las declaraciones del presidente, son del pasado miércoles, respecto al tema de la seguridad y cómo el gobierno desde aquí expresa preocupación, pero a la vez, espérese, yo estoy preocupado, pero yo voy a garantizar la seguridad en mi territorio. Sí, indiscutiblemente que la situación de Haití empuja a muchos nacionales haitianos a migrar de manera desordenada hacia la República Dominicana. Y eso es una amenaza a la seguridad nacional y también una amenaza a la seguridad ciudadana, porque esas personas que proceden de Haití no tienen identidad, nadie conoce sus potencialidades, ya sea en términos de bondades, pero también en términos criminales. Toda migración así forzada, indiscutiblemente, que produce una percepción de inseguridad y puede producir inseguridad en términos reales. Y sobre todo, como las bandas se encuentran confrontadas entre ellas, luchando por dominio del territorio, esas confrontaciones pueden trasladarse a territorio dominicano. No en términos quizás de despliegue masivo de armas, etcétera, pero sí podría causar incidentes graves. La República Dominicana tiene que cuidarse mucho, porque en términos de política internacional, Haití ha sabido proyectarse y ganar territorio en la opinión pública internacional. Imagínense que se presente una estampida de esas bandas mezclada con la población haitiana hacia territorio dominicano y las fuerzas armadas dominicanas tuvieran que actuar. Es posible que sería un episodio nefasto, por cuanto van a pagar justo por pecadores. En ese momento nadie puede identificar a nadie y todo individuo que participe de un movimiento abrupto hacia nuestro territorio es considerado un enemigo potencial. Y por tanto hay que darle el trato militar de un enemigo potencial. ¿Y se está manejando así en cuanto a la estrategia que quizás está, o debe de tener, no quizás, el gobierno dominicano debe de tener una estrategia militar para que ante cualquier situación, porque ya estamos advertidos y ya el presidente ha hablado de garantizar la seguridad, para que en caso de que se dé una situación extrema, las fuerzas militares dominicanas puedan responder? Sí, indiscutiblemente que las fuerzas armadas dominicanas han elaborado sus modelos de contingencia para ofrecer una respuesta en caso de que se produjera una situación de esa naturaleza. Lo único que está que, y todos lo sabemos, que las fuerzas oscuras de Haití aprovecharían esa situación para tratar de echar descrédito sobre la imagen de República Dominicana, porque como le iba a decir, en situaciones así nadie puede ponerse a preguntar cuál es el enemigo que viene armado, cuál no, cuáles tienen intereses nefastos, cuáles sencillamente vienen a refugiarse, y eso es una situación, yo he visto en las fronteras situaciones donde las fuerzas armadas han tenido que actuar, incluso utilizando ametralladoras de alto calibre, que no hieren, esas ametralladoras no hieren, esas ametralladoras son letales por necesidad y se han producido mezclas de bandoleros haitianos con la población, porque en Haití esa situación no es algo que ha surgido de buenas a primeras, es una situación que se ha ido acunando durante muchas décadas. La proliferación de armas en Haití vino como consecuencia de la necesidad de supervivencia de muchos sectores de la sociedad haitiana. Y se salió de control. Y correcto. Lamentablemente. Entonces, al salirse de control de la situación, los sectores que estaban armados oscilan de un lado hacia otro. No sé si usted vio recientemente cuando la población tomó, creo que a 14 pandilleros haitianos y los quemó vivo. Eso fue a principios de semana. A principios de semana. Justamente ese ha sido uno de los temas que, digamos, ha matizado durante estos días el problema y lo ha hecho visibilizar aún más. Claro. Porque ya va tomando un tono muy preocupante y, sobre todo, que debe de activar las alarmas, no solo de la República Dominicana, sino de toda la región. Don Daniel, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación. Mantenga la sintonía. Gracias por continuar en Opiniones. Quiero invitarles a seguir nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G. Y, por supuesto, a que visites nuestro canal de YouTube, te suscribas, le des like a nuestros contenidos y, por supuesto, a que actives la campanita de notificaciones. Seguimos aquí conversando con Daniel Pou sobre la crisis de seguridad en Haití y su eventual impacto para la República Dominicana y toda la región. Hablábamos, justamente, antes de la pausa, mostramos las imágenes del presidente recientemente donde expresaba su parecer sobre este problema. Y, previo a eso, se había tomado una determinación desde el gobierno dominicano de prohibir la entrada a 39 haitianos por seguridad nacional, dentro de los cuales se encuentran personalidades, exfuncionarios y políticos destacados de Haití. Su parecer sobre esta decisión del gobierno dominicano y cuáles otras medidas se pudieran tomar para blindar aún más la seguridad del territorio dominicano ante este auge de la crisis en Haití. Mira, esa medida que tomó el presidente, yo la veía venir desde hace mucho. De hecho, hasta con algunos colegas había comentado. Y algunos decían que podría impactar negativamente a la República Dominicana porque muchos de ellos son grandes compradores de mercancías procedentes de la República Dominicana y, como usted sabrá, aquí hay hasta empresas que producen solamente para vender en Haití. Pastas alimenticias, embutidos, etcétera, etcétera. Y esos empresarios o políticos, metidos empresarios y muchos de ellos incluso exmilitares, participan de esos movimientos, esos intercambios económicos. Pero, definitivamente, yo creo que el presidente Abinader tomó una gran decisión porque es una medida precautoria, sobre todo por el peligro de que se utilice el territorio dominicano para trasegar con armas. Hemos visto cómo las empresas de Estados Unidos continúan vendiéndole armas a los grupos haitianos fuera de todo control de las autoridades norteamericanas que no son signatarias del Acuerdo Internacional de Milán sobre compra y venta de armas. Bueno, de hecho, el tema de las armas y las facilidades de acceso a las armas en Estados Unidos es un tema de siempre y sabemos que hay sectores muy poderosos en Estados Unidos que pagan mucho lobby y por esto en Estados Unidos no se regula la compra de armas. Claro, el Club del Rifle se dice que es el gobierno de las sombras en Estados Unidos porque muchos presidentes, muchos legisladores, muchos jueces incluso han escalado a posiciones importantes en la sociedad norteamericana y en su estructura institucional gracias al apoyo de los fabricantes de armas, sobre todo lo que le llaman el famoso Club del Rifle. que en momentos de crisis de la sociedad norteamericana se ha manifestado y han dado muestras de que ellos tienen una visión del orden, de un orden que ellos han establecido durante décadas y que resulta inquebrantable para su supervivencia. Y para la seguridad de los Estados Unidos. Esta medida de los 39 haitianos vedados de entrar a territorio dominicano. Primero, ¿cómo se hace esta depuración de estas personas hasta llegar a esta decisión? Y segundo, ¿sigual de alguna relación con la visita reciente de Wendy Sherman, quien es la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos? Sí, yo creo que ya los Estados Unidos sienten cierta preocupación por las actividades de estos haitianos que están vinculados indiscutiblemente a actividades empresariales que ellos tienen en los propios Estados Unidos. Pero definitivamente no me cabe la menor duda que la visita de la señora Sherman fue un factor determinante en esa decisión que yo le llamaría una decisión heroica, ¿verdad? de parte del actual gobierno, porque indiscutiblemente que eso podría de alguna manera mutilar la extensión y la intensidad de los nexos comerciales entre República Dominicana y España. ¿No faltarían más personas incluidas en esa lista? Podrían faltar en esa lista. Lo que pasa es que hay que cuidarse un poco del populismo porque hay que decir que hay empresarios haitianos que aunque están dentro de todas esas claques, no son los individuos que motorizan ese tipo de actividad terrorista. Aunque si tienen que, para poder tener y continuar teniendo presencia en Haití y sobrevivir, tienen que negociar. Y como le decía al inicio, hay pequeños y medianos empresarios en Haití que se ven obligados para mantener su presencia y garantizar la integridad de sus negocios a negociar con los grupos. Lo que pasa es que en Haití el tema de la confrontación entre los grupos empresariales viene con el tema de los combustibles. Recuerde que el tema de los combustibles fue uno de los elementos nodales que trajo la confrontación incluso de la toma del puerto, de Puerto Príncipe, del propio aeropuerto, o sea, una serie de puntos sensitivos y estratégicos de Haití. Y de alguna manera una sociedad como cualquier otra no puede llegar a crear condiciones que propicien su propia extinción. Y los empresarios son expertos y tienen un indicador muy importante que les permite saber cuándo se puede llegar a un punto de no retorno. Una pregunta importante. Esta visita de la señora Wendy Sherman, desde su punto de vista técnico, ¿cuál sería el mensaje principal y qué pudiéramos esperar a raíz o a través de esta visita que no es casual? Y de hecho nosotros no tenemos aquí un embajador de los Estados Unidos, cosa que ha generado muchas polémicas. Al parecer el presidente Biden va a terminar su gestión sin designar un embajador en la República Dominicana. ¿Habrá alguna relación entre estos tres temas, estos tópicos? Mira, yo particularmente creo que la falta de presencia de un embajador norteamericano en República Dominicana tiene que ver con una serie de prejuicios que tienen los norteamericanos sobre nosotros. Y es una suerte de señal advertencia sobre ese tema. Sobre todo una agenda de liberalismo que choca con la cultura dominicana, con el tema de los famosos grupos LGTBIQ que en el país es indiscutible que hay cierta intolerancia a permitir cierto tipo de relación y de vínculos con parte de la sociedad dominicana. Y me parece que esa es una señal que tiene mucho que ver. Dese cuenta que ese es un tema que ha estado latente en la agenda entre Estados Unidos y República Dominicana desde la presencia del señor Wally Cruz, que fue muy impactante e incluso fue hasta rechazado por sectores importantes de la sociedad tradicional dominicana que tienen mucho peso político y social. Yo creo que la embajada norteamericana en términos de imagen se vio un poco reducida frente a esa situación. Y esto es un tema ideológico, social y político que reviste gran importancia sobre todo en momentos en que tenemos gobiernos demócratas que intentan impulsar esas agendas igualitarias que de una manera u otra no cuentan con ciertos niveles de tolerancia en nuestro país. Eso es obvio. Y por el otro lado, para los Estados Unidos, República Dominicana es un escenario muy complejo, muy complicado. Porque con los demás países tú dices, bueno, aquí hay Chile, preeminencia de la izquierda, Bolivia, tal, o sea, pero en República Dominicana es un estereotipo que aunque el gobernante pueda provenir de sectores conservadores, tiene que saber manejar ese equilibrio inestable para poder lograr consenso dentro de la sociedad dominicana. Y mantener la gobernabilidad y la gobernanza. La gobernanza. La sociedad dominicana es una sociedad que ha sabido desarrollar muchos grupos de presión con gran eficacia. Si no, el PLD no hubiera podido salir del poder, como sucedió. Claro, con las protestas del 2020 que comenzó desde Marcha Verde. Hay que reconocerlo. ¿Cuál es el aspecto que en materia de seguridad nacional a usted le preocupa más? Seguridad nacional, no seguridad ciudadana, porque son dos cosas diferentes. En sentido general. Si hablamos de seguridad en sentido general en República Dominicana. Lo que más me preocupa es el poco desarrollo que tienen los organismos responsables tanto de la seguridad nacional como de la seguridad ciudadana. El poco desarrollo en lo que se refiere a la capacidad de inteligencia. Eso es un punto que para mí es neurálgico. Y eso se demuestra con casos como el del señor este holandés, que fue apresado recientemente, conjuntamente, socio de un individuo que manejaba o manejaba, lideraba bandas criminales en Aruba y Curacao, y que llegó a República Dominicana haciendo galas de boato de su capacidad económica y que, en cierta medida, pasó desapercibido. Algunas personas me han comentado, vinculadas, por cierto, a organismos de inteligencia, que incluso algunos ya están retirados, que me dicen que a este señor lo estaban dejando madurar para poderlo someter a un proceso de escrutinio judicial. Porque él, por lo visto, se manejaba de una manera tan perspicaz que era difícil poderle demostrar sus vínculos criminales con organizaciones, sobre todo, europeas. Incluso se dice que sus vínculos llegan hasta la propia mafia rusa, que es una de las organizaciones criminales más poderosas que existe, sobre todo en lo que tiene que ver con fraude bancario, sin suplantación de identidad y todos esos tipos criminales. Pero yo observo que hasta cierto punto las autoridades también quedaron sorprendidas. Ese señor estaba... Se han dado varios casos ya. Sí, ese es el problema. O sea, no es el primer caso donde nuestras autoridades quedan básicamente... Porque son personas que muchas veces, como en este caso, tienen incluso... Tienen abiertos ya procesos a nivel internacional. Lo que implica una alarma, muchas veces una alarma migratoria internacional y muchos aspectos que desde el ámbito de la inteligencia pública y de los organismos de control se supone que deben de estar vinculados con ese tipo de procesos a nivel internacional. Y quizás se da también por el tema que usted señala de que no se han dado los avances que amerita ya la policía y las fuerzas militares. Y a propósito le pregunto qué ha pasado con la famosa reforma policial. Usted me excusa, yo sé que usted ha sido parte, pero la percepción en la población es que eso está lento. Yo fui parte de la comisión inicial gestora que designó el señor presidente de la República, pero eso fue hasta diciembre del año... ¿2022? No, 2020. 2020, 2020, 2021, perdón, hasta diciembre del año. Porque ahí ya fue cuando se creó la comisión ejecutiva encabezada por el señor Vila y ese equipo donde se crearon las comisiones técnicas. Ya ahí yo salgo de escena y me dedico a otras cosas en el Ministerio de Interior y Policía. Me hubiera gustado estar en esa comisión porque desde el 2003 hasta ahora yo he participado en todas las estructuras que han discutido los procesos de transformación de la policía. Siempre he sostenido, y aquí en este programa lo dije muchas veces, la policía no acepta reformas. La policía tiene que transformarse. ¿Por qué? Porque la policía abandonó sus valores misionales y nuestra policía no es una policía. Solo es policía porque usa uniforme, porque lleva armas de fuego, por todo el rictus paramilitar. Pero en términos misionales, la policía en República Dominicana, pues prácticamente no existe. Existe. Una de las cosas que también incide de manera negativa es la falta de una política criminal en República Dominicana, que es otro problema. Y de régimen de consecuencias. Bueno. Que va vinculado al sector justicia. Pero eso es el sistema de justicia. Pero el problema de no tener una política criminal debilita la labor de prevención que desarrolla el Ministerio de Interior y Policía. Porque ningún pájaro vuela con una sola ala. La política de prevención en términos de seguridad ciudadana y la política criminal tienen que ir de la mano. Porque la política criminal produce los insumos necesarios para poder elaborar los modelos de predictibilidad en la prevención. Entonces, es un tema que en República Dominicana tiene que resolverse pronto. ¿Y se está trabajando en eso? Bueno. El problema está que la Procuraduría General de la República que constitucionalmente es el órgano llamado a diseñar e implementar la política criminal como órgano del Estado no tiene la estructura necesaria para poder rendir esa labor. Entonces, eso va a requerir una reformulación de la Procuraduría General de la República. Porque tú no haces nada con tener un buen ministerio público cuando las indagatorias, los elementos que generan desde la profundidad la ola criminal no tiene la capacidad para desarrollar programas y estrategias que mitiguen esa amenaza que se cierne sobre la sociedad dominicana. Es una relación biunívoca, bastante complicada. la que se da entre política política criminal y política de seguridad ciudadana. Tenemos que hacer una pausa, pero antes yo quiero presentarles nuestra presentación de hoy, cuál es el contenido en los sincomas. Adelante. La violencia desatada en el país va dejando huellas indelebles en la sociedad que cada día se desplaza con más temor. Paradójicamente, la Policía Nacional también ha sido motivo de alta preocupación para los dominicanos debido a actos que generan cuestionamientos sobre su papel como organismo de orden y ley. Hoy en los cinco o más hacemos un recuento de momentos de terror donde los protagonistas fueron agentes policiales. Número 5 Piloto ultimado en Valverde El teniente coronel piloto de la Fuerza Aérea de República Dominicana Israel Rodríguez murió tras recibir dos impactos de bala a manos de agentes de la policía cuando llegaba en horas de la madrugada a su residencia. Del suceso han transcurrido varios meses sin que se conozcan mayores detalles pese a que se trataba de un oficial superior. Número 4 Abogado muerto en Ocoa El jurista Rey Castillo falleció de un disparo por parte de los agentes que integraban una patrulla policial luego de una acalorada discusión que se saldó con otras dos personas heridas incluido un agente de la institución del orden. Número 3 Joven tiroteado en Padre Las Casas Robinson Ramos Méndez resultó muerto a manos de una patrulla de la Policía Nacional. Versiones recogidas en el lugar dan cuenta de que todo se originó cuando el hechizo alegadamente rehusó entregar a los agentes una pistola de su propiedad. En la posición número 2 pareja de esposos acribillados en Villa Altagracia la policía también mató en circunstancias nada claras a la pareja de pastores evangélicos Joel Disla y Elizabeth Muñoz quienes regresaban a Santo Domingo tras supuestamente confundir el vehículo en el que viajaban. Este suceso fue la motivación para la conformación de una comisión de reforma policial. En la posición número 1 arquitecta asesinada en Boca Chica Leslie Rosado fue muerta de un disparo en la cabeza causado por Gianli Disla Batista agente de la policía mientras la víctima se desplazaba con su hija. Este es uno de los acontecimientos más recientes que ha causado conmoción social y ha aumentado el repudio de la ciudadanía hacia la institución del orden fundada en 1936 en plena dictadura de Rafael Leónida Trujillo. En los cinco o más hemos presentado un recuento de los momentos de terror donde los protagonistas han sido agentes de la policía. Gracias, seguimos con esta interesante conversación con Daniel Pou experto en seguridad pero también politólogo y ya nos vamos acercando a temas de política en este bloque no sin antes escuchar su parecer sobre el tema que se puso en el tapete en los cinco o más este muchacho quiere que me cierre en el programa don Daniel espero que el jefe de la policía entienda que esto es un espacio plural y democrático claro bueno me decía sobre el tema presentado en los cinco o más donde se hablaba acerca de casos que lamentablemente quedan todavía con dudas acerca de actuaciones de los órganos policiales ese es el más grave problema que no se observa un peso lo suficientemente determinante en términos de régimen de consecuencia sobre una serie de excesos de uso de la fuerza que se cometen y se han cometido desde la policía nacional una policía que durante 50 años se ha logrado se ha logrado garantizarse para sí una autonomía que la coloca por encima del Estado de Derecho te voy a decir algo tampoco los casos se ventilan con la profundidad que se deben de ventilar en cuanto a la investigación en cuanto a la investigación forense o sea ahí hay una serie de debilidades porque nadie toma un fusil y ametralla a otro porque sí ahí hubo un y eso ya se sabe hay un tema de drogas en que estaban implicados oficiales de la policía nacional lo que pasa está que por carecer de una buena fuente de información y de inteligencia eligieron como víctimas a las personas equivocadas lamentable qué hacer para evitar que se acaben este tipo de procesos miren por ejemplo esta semana ha sido una semana muy triste de casos muy trágicos un niño muere en Santiago de los Caballeros por justamente una acción de delincuentes de crimen organizado para asesinar a su padre pero recientemente también tres personas mueren de manos de un vigilante que decidió acabar con la vida de dos mujeres incluyendo a su esposa otra señora un vigilante del residencial donde cometió el hecho y así se pueden seguir citando acontecimientos trágicos que dan al traste con el auge de la violencia de la criminalidad y de los feminicidios en nuestro país pero es que nosotros tenemos un cóctel que en toda la región y te lo digo porque en los últimos meses he estado en foros donde se han discutido los temas de violencia y criminalidad en la región nos hace muy particular en República Dominicana la tasa de homicidios el 30% lo aporta el delito y más del 60% lo aporta la conflictividad social o sea el doble los dominicanos hemos perdido la capacidad de resolver nuestros temas nuestras diferencias nuestros conflictos de manera civilizada y producto de un feedback donde en una sociedad la gente no se considera sujeto de derechos sino objeto de poder todo el mundo quiere utilizar la instancia de poder o el recurso de poder que le permite destruir al otro porque no hay puntos intermedios no hay mediación entonces es un costel bastante complicado si tú le quitaras a República Dominicana la cantidad de homicidios que se producen por la conflictividad social y dejaras solo los que se producen por el delito tendríamos la tasa de homicidios más atractiva de toda la región tendríamos cuatro homicidios 3.5 pero ahí entra el tema de la prevención las políticas públicas de seguridad preventiva pero ahí viene que no es tan solo uno de los graves errores que han cometido todos los gobiernos es pensar que la violencia es un tema de policías sobre todo la violencia sistémica o violencia social es el criterio la hipótesis más alejada de la realidad que puede existir la violencia social intronizada como cultura ciudadana es uno de los males más difícil de desterrar de una sociedad porque cuando la violencia se convierte en un valor que está vinculado de manera directa a la visión que tiene el individuo de sí mismo en cuanto de tentador de cuota de poder y no de sujeto de derecho entonces ¿cómo tú vas a extinguir esa conducta? bueno a nosotros lo que nos queda es empezar a educar la generación de niños que están subiendo y también yo creo que hace falta aquí políticas públicas y acceso a programas de salud mental y yo lo he reiterado en muchísimas ocasiones desde que tengo conocimiento de trabajo los medios eso los refrendo yo 100% aquí no hay programas y el acceso a la salud mental es muy costoso y la mayoría de los seguros la mayoría digo de los programas de seguros médicos tienen una cobertura nula o limitada de este tipo de servicios de salud ojalá que yo soy padre de una psiquiatra y converso con mi hija que tiene ya una experiencia en el sector privado nunca ha trabajado en el sector público porque no se lo han permitido en el sector público fueron sustituyendo a los psiquiatras por psicólogos que tienen dos funciones importantes pero muy bien diferenciadas al momento de tratar temas de trastorno de la conducta y de patologías de la conducta que son casos distintos casos diferentes y salud pública parece que considera que empatar huesos hacer cirugía es la función no esta es una sociedad tremendamente enferma y lacerada porque ha estado siempre subsumida bajo el yugo y sobre todo bajo el poder de sectores terriblemente nocivos de la sociedad dominicana don daniel mire no creo que se nos vaya el tiempo que ya me están haciendo señas brevemente su perspectiva sobre la actualidad política dominicana al día de hoy y el tema que está en boga que es lo relativo a las posibles alianzas bien me da pena ver como la estructura de partidos políticos en república dominicana en vez de estar encauzada hacia el crecimiento y el desarrollo de la democracia está exclusivamente determinada en la búsqueda de la asignación de poder a determinados grupos la situación les va a tomar a ellos por sorpresa ¿por qué? porque con el pasar del tiempo las lealtades entre población y organizaciones políticas y personajes políticos se han ido desmaneciendo ya la población dominicana se muestra muy escéptica cada vez son menos los que se atreven a establecer relaciones de compromiso y lealtades políticas con las organizaciones hoy en día la mayor parte de los votos ya no está dentro de las organizaciones políticas y para las elecciones de 2024 me atrevo a vaticinar que solo aquel que conecte con ese sector de la población que tiene una visión crítica que tiene una visión racional sobre el futuro del país va a ser quien tendrá la victoria la población muestra un gran rechazo a todo aquello que tiene tufo a remedio del pasado y lamentablemente este país parece un déjà vu vemos los mismos que fracasaron los mismos que no cumplieron los mismos que tuvieron y se le dio las oportunidades de la sociedad para lograr el avance de la democracia en el país buscando nuevas oportunidades para entronizarse en el poder político y yo creo que el 2024 podría ser un año de mucha sorpresa algunos están apostando a unas elecciones con segunda vuelta aquí no hay posibilidad para elecciones con segunda vuelta con tres fuerzas políticas no la hay yo le digo a la gente concéntrese mucho en la tasa de rechazo de los posibles candidatos que la tasa de rechazo produjo los resultados de las elecciones del 2020 a pesar de haber un nivel de abstención de un 45% que también se le suma el COVID con la pandemia del COVID pero el 2024 puede ser la segunda lección de castigo para sectores que en su momento traicionaron a la sociedad dominicana tiene que ir surgiendo un nuevo liderazgo nuevas propuestas pero hay una asincronía entre la sociedad dominicana entre los sectores pensantes y los sectores políticos bueno así concluye nuestro invitado el señor Daniel Pou muchísimas gracias siempre por compartir sus opiniones con nuestra audiencia a ustedes las gracias por acompañarnos cada domingo recuerden que aquí la opinión es de todos hasta la próxima don Daniel gracias gracias a usted placer recibirme bueno no no Also hoy no no